¿Cómo era mi cholita, caray? Primero es el timco, ¿qué ganas de bailar? ¿Cómo me gustaba estar arreglando los cacharros? 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 ¿Cómo te gustaba estar arreglando los cacharros? ¿Cómo que ande arriba? Ya. ¿Qué me resististe? ¿Qué ganas de bailar? ¿Qué ganas de bailar? ¿Qué? Bien, compañero. No se preocupe. ¿Quién me prestó unos pesos ya? ¿Quién me prestó unos pesos ya? ¿Qué fue eso pues? Ya me picó el mosquito. Oye, we got your helicopter. No se preocupe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Watch your step. These guys know something's up here. Find some fucking cover! Sniper. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 The drone is up There's a sniper out there I see a second target I've got eyes on a sniper Heads up, we got a tour. They got an air defense system. The drone's fucked up, they're jamming us. The jenny's over here. The jenny's over here. That's ten targets. Heads up, we got a turret. I can't see squat, my drone's being jammed. The signal's all bad, they're jamming the drone. They were whispered in your face of death. So we can use the static chart. яжels. This is a plastic challenge. antes de ir a la espalda. Gracias. That brings us to ten. We're still good. Don, they're gonna see you. We're still good. They're gonna make you back up. Fuck! Sniper! I'm not sure what's going on. 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 Get to cover. Okay. Frag out. Frag out. Come on. Now we have some La última posición conocida del enemigo, pero han desaparecido. Comenzando una nueva búsqueda ahora mismo. Sniper out there. Sniper out there. Sniper out there. You've got alarms rigged up. Grenade! Hang on, I'm coming. Open the air! Thank you. Grenade! Get to cover! Sniper out there! Sniper out there! Let's go! Sniper, get the fuck down! ¡Gracias! 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 Reg out. Reg, Reg. 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 no hay ningún contacto en la última posición conocida del enemigo comenzando búsqueda ahora rally on me roger las 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 ¡Gracias! ¡A todas las unidades! ¡Comiencen el ataque! Sure are a lot of lightning switches up here. Alright, good to go. Open fire. We got a problem. Cartel soldiers incoming. We have lost contact with the enemy. 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 Fire. I'm approaching fire. Trump Nada que recordar por el momento Continuamos con la búsqueda de los enemigos Para acá Los soldados enemigos rompieron contacto y se retiraron Es hora de terminar la búsqueda Y se retiraron la búsqueda de los enemigos rompieron El cárcel es el camino Locada de mi destino Los soldados enemigos rompieron Por tanto, este año Se retiraron muchos efectos Los soldados enemigos rompieron Por tanto, los soldados en la búsqueda Gracias por ver el video 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 I'm shooting these fuckers Gracias por ver el video Yeah I'm about to make some more G fuel Okay we're still alright I'm about to make some more G fuel Yeah I'm about to make some more G fuel Yeah I'm about to make some more G fuel Yeah I'm about to make some more G fuel Deploying drone Deploying drone Yeah I'm about to make some more G fuel Yeah I'm about to make some more G fuel Yeah I'm about to make some more G fuel Let's go Let's go Go and I'll meet you Yeah I'm about to make some more G fuel Yeah I'm about to make some more G fuel Yeah I'm about to make some more G fuel Yeah I'm about to make some more G fuel Yeah I'm about to make some more G fuel Gracias por ver el video 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 Go ahead, I'll catch up Go ahead, I'll meet you I'm set, let's go Go ahead, I'll catch up Go ahead, I'll catch up I'm engaging tangles That's it, we're clear These supplies will buy us a lot of goodwill from the rebels Go ahead, I'll catch up 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 Take it, I'll catch up We're clear Go ahead, I'll catch up Oh hell, that was a rebel Oh hell, that was a rebel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡He's gone! ¡Suscríbete! 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 ¡Eyes up! We got hostiles in the area! ¡Suscríbete! 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 Porque puedo volver a la cana, y de ahí no salgo bien. ¡No me pelean a todos, me matan, hijo de puta! La virlocha de su mujer me pegó. ¡Pues sí, que me puse a la rambla! ¡Te voy a amar, hijo de puta, te voy a amar! ¡Boludo! ¡Vos eres un boludo, cabrón! ¡Esa mujer te va a arruinar! ¡No, bravón! Porque puedo volver a la cana, y de ahí no salgo bien. ¡Entonces, pregan a todos, me matan, hijo de puta! La virlocha de su mujer me pegó. ¡No hay un rambla, amigo! Pues sí, comenta. ¡Esa hachora es la rambla! ¡Te voy a amar, hijo de puta, te voy a amar! ¡Boludo! ¡Vos eres un boludo, huevón! ¡Esa mujer te va a arruinar! ¿Y quieres que éste sea un desfago, hijo de puta, no quieres? Porque puedo volver a la cana, y de ahí no salgo vivo. ¡Entonces, pregan a todos, me matan, hijo de puta! ¡Hijo de puta! La birlocha de su mujer me pegó Pues sí, compa Esa chula es una rampla ¡Te voy a dar, hijo de puta! ¡Te voy a dar! ¡Boludo! ¡Vos eres un boludo, huevón! ¡Esa mujer te va a ru... ¡Mirad! ¿Quieres que este sea un descula, hijo de puta? ¡Eso quieres! ¡Eso es un descula! ¡Fuckle up, people! ¡Maldito, ya no me let's drive anymore! ¡Just because that one time! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Wow, what the fuck is this shit? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, here we go. They've seen us. Target down. I'm going to go make some GFU real quick. I'll be right back. 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 I got a target. I got a target carrying submachine guns. I got it. I got it. I got it. I got a target. I got a target carrying submachine guns. I got thestock penguins. At the end of the day we got it. It's a forest. I got a target番ak. It was an old man. I have the need of stairs. He makes five. Back it up. Back it up. Sniper up in the tower. Okay, we're still good. Unidad bird approaching. Stay down. I got the C-4 primed. 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 Seguen alertas por posibles auxilidades en la zona. ¡Taking fire from the camp entrance! ¡Engaging tangos! ¡Get the hell out of here! ¡Hang tight! ¡I'm heading your way! ¡Dangos! ¡Sniper's got us targeted! ¡Renade! ¡Renade! ¡Get to cover! ¡Takingos near the camp entrance! ¡No! 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 ¡Logos! ¡Wordernade! 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 Frag out Frag out Frag out Frag out ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I don't know. I don't know fish I can. I don't know what that is. I don't know what's close. I don't know what that is. 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 That's one of the skills. The new ones. I don't know what that is. Ready? Get ready. Fire. Roger. I don't know what that is. 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 Okay, we're cool. Looks like they're in the front. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Justo... Yeah, you should be able to just, you know, probably put the setting down a little bit. Yeah, I know, right? I know, I know. Clear on this side. Enemy activity, stay sharp. That's it, we're clear. There we go. There we go. Everybody hold up. We've got hostiles in the area. All right, we're all clear. Sorry about this, brother, but I gotta have the car. Out. I'll drive. I'm in. Let's go. Let's go. Check your targets. We've got civilians in the area. All right, pretty easy. We've got a Sicario. Right by that stack of tires. I've got eyes on the captain. All right. Let's go. All right. Let's go. 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 Oh shit, here they come Alright, alright, true that, true that Alright KW man, see you later We're settling down, must think we backed off Yeah, I feel you, definitely, definitely Same shit around my way too Shit is alright, but it ain't the best, you know Frag out, get some Frag out, I'm near to culeros Get down That was fucking close Yeah, I gotta work on that bot, man You know There's still a lot of stuff I gotta fix up with that I don't wanna work on that, man I don't wanna work on the other, man I don't wanna work on that, man I don't wanna work on that, man Gracias. Gracias. I see a second target. Tangle number three. I got another. That's five. Drone is airborne. I can't see squat. My drone's being jammed. Marking a hostile. He's close to some locals. That jammer is somewhere near to me. I don't know where he is though. There's another one. That's ten. The drone's fucked up. They're jamming us. I heard something. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿We're going to look around here for some intel? Aquí somos gente de paz. Aquí somos gente de paz. I want to be able to sit back and just play. We need to add bird approaching. Stay down. Hang on. I'll drive. I want to be able to sit back and just play. Yeah, Horizon Zero Dawn. That looks sick. Hang on front. That dude, that game do look nice, though. Alright, Creature. That's cool, man. That's cool, man. I'll see you later than shit. I'll see you later. ¡Férenme, por favor! ¡Se nos quedaremos bien! ¡No me parece que no olviden esa mierda! ¡Gracias! 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 ¡No hubiera soportado un poquito! ¡Se acabó la dieta de mi rito! ¡Esto sería para acabar con esos malparidos! ¡Se están buscando sus pequeñas oficinas! ¡Ah! ¡Hola, camarada! ¡Muy bien, Kun! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Hay bachelor de sus ¿Cuántos son? Die guys in the area. There are a lot of lights and switches up here. I'm on. Let's go. Let's go. Ready? Fire, fire. The LTE is trying to run. Oh, here we go. They've seen us. Oh, here we go. Oh, here we go. Oh, here we go. Let's go. Let's go. Let's go. Ready? Open fire. All right. Go, go. Oh, here we go. We got more Sicario. It's incoming. Oh, here we go. 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 Very freaky smart. FIRE 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 ¡No hay señales de enemigos por aquí! ¡Continúe la fusión! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a matar ahora mismo con su equipo de especiales de asalto! ¡A poco más! ¡No fíjate, man. ¡No fíjate! ¡No fíjate! ¡Suscríbete! ¡Fucking hell! ¡Suscríbete! 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 ¡Estamos enviandole unidades pinadas para que les brine... ¡Los vacation se enfrentan a nuestras unidades a unos cuantos kilómetros de aquí! ¡Los refuerzos ya están en camino! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No, huevón! Porque puedo volver a la caja. ¡Me culean y luego me matan! No tengo ni un boliviano, pues. ¡La birlocha de su mujer me pegó! ¿Por qué usted le gritó que era una rampla? Pues sí, compa. ¡Esa chola es una rampla! ¡Te voy a dar, hijo de puta! ¡Te voy a dar!